Los héroes ya no usan capas sino batas, y Sarah Gilbert es el claro ejemplo. La profesora de la Universidad de Oxford que co-diseñó la vacuna Oxford-AstraZeneca fue reconocida este lunes en la cancha central de Wimbledon. Con una ovación de pie que realmente provoca escalofríos, un estadio prácticamente lleno, algo que no podría ser posible sin la vacuna, le rindió homenaje a esta científica y también a todo el personal nacional de la salud. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.